Hola, ¿qué tal? En este video vamos a terminar de configurar Polybar en Linux Debian e integrarlo con el gestor de ventanas OpenBox. Bienvenidos. En el video anterior se había lanzado una barra de ejemplo de Polybar, aunque mostraba una gran cantidad de errores y advertencias. Lo que he hecho ha sido editar el archivo config de Polybar. Aquí está la configuración de la barra del ejemplo. Cada elemento de la barra superior se hace con módulos y estos módulos se pueden ubicar en la parte izquierda, en el centro o al lado derecho de la barra. El primer módulo, Date, muestra la hora y si doy clic sobre él me despliega la fecha. Sigue el módulo EWMH que me permite ir a las cuatro áreas de trabajo. Luego la información del consumo de la memoria RAM y la CPU. En el centro se muestra la información de la ventana activa. Y a la derecha el control de volumen, temperatura, la dirección IP y la distribución de teclado. También configure otras barras de estado que voy a probar en este video. Y a continuación están los módulos que he utilizado. He borrado algunos módulos que no he utilizado y algunos que daban error o que sirven en otros gestores de ventana como i3. También se cambiaron algunos íconos o símbolos que daban errores. Se cambiaron por símbolos que están en Linux Debian. Como estas flechas de arriba y de abajo de estos dos módulos. ¡Suscríbete al canal! Podemos lanzar dos barras al tiempo. Como en este caso una barra superior y una barra inferior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Probemos con un video. Puedo subir o bajar el volumen desde la barra de Polybar. La barra superior está configurada para que siempre permanezca al frente o por delante de cualquier ventana, incluso si tengo el video en pantalla completa. Integración con OpenBox. Para integrar las barras de Polybar con el gestor de ventanas, debemos crear primero un archivo llamado launch.sh. En este archivo se configuran las barras que queremos ejecutar. Una barra superior y una barra inferior. Estas barras están en el archivo config de Polybar. El archivo launch también se le deben dar permisos de ejecución. Con el comando chmode. Combino de bloques llevar puesta. Además de poneramiento personalanzable, information hacernil. Chmode. Chmode. No, 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 no. Descubre. Con el puente particular. Qufreque. Menerро. Abro. Hebre. òng. Y para ejecutar el archivo o para integrar estas barras en el gestor Openbox, debo agregar esta línea al archivo autostart de Openbox. La configuración de Openbox ya la hicimos en una serie de videos que pueden ver en este enlace. Si reiniciamos la sesión de Openbox, ya vemos las dos barras de Polybar. Configuración de barras Polybar y Team 2 Por lo que he visto hasta el momento, la barra de Polybar tiene algunas herramientas o módulos muy interesantes. Pero aún echo de menos algunas opciones que me da la barra Team 2, como los accesos directos a los programas y el área de notificación de las ventanas abiertas. Lo que voy a hacer es configurar Openbox con dos barras, una barra con Polybar y otra barra con Team 2. Primero modifico el archivo launch.sh y dejo solo la barra superior de Polybar. Reinicio de nuevo Openbox. Ya tengo solo una barra de Polybar. Ya tengo solo una barra de Polybar. Y ahora, al archivo auto-start de Openbox, le agrego esta línea para ejecutar la barra inferior de Team 2. Y aquí está la configuración final con Openbox, Polybar y Team 2. Todo esto en Linux Debian. Detalles técnicos. El archivo launch.sh se configuró según el wiki de Polybar. Y quedó así. Y el archivo auto-start de Openbox quedó finalmente configurado así. Y el archivo auto-start de Openbox.sh naj Kah作ié. mond flooding este game. Y el archivo auto- בשre miren, se considera Ergebún la fotografía. Y el archivo auto-start de Openbox, prevé. Aparece dos bloENTvisiones. Y el archivo auto-start de Openbox, Hilfe de отно conjunction a todo esto. Y la fotografía aquí. Y la fotografía está formulada así. Y lekebola tornando al refrigerador de Mon Lore. August väñaidad por afucticamente. Y se encuentro un уже klopooph produto paraspeed. Y el archivo auto-탕es teóDesne y nos da��an del��안. Voy a dejar los archivos de configuración disponibles para su descarga abajo en la descripción del video. Y esto es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Gracias por ver el video.